Bueno, Raúl, bienvenido. Gracias. Te consultaba y decía en la introducción del programa, ¿por qué hay una mayor cantidad, por qué se repiten, se reiteran esta clase de hechos con tamaña de asiduidad? Uno compara y anteriormente eran mucho más comunes un asalto a la entidad bancaria y no a los clientes, y ahora parece haber mutado. ¿Cuáles son las razones que justifican esto? O que lo explican, justificar no podemos justificar. Yo lo explicaría por una razón muy sencilla. La génesis del delito tiene por premisa ser como el agua. Va y se filtra por el lugar más débil. Cuando hay una profusión de hechos similares es porque se le está demostrando de que es fácil cometerlo y hacerlo de esa manera y no de otra. Si tratamos la problemática históricamente desde el punto de vista de únicamente el delito a través de la seguridad bancaria, podemos pensar que en la década, principio de la década de los 80, apenas arribada la democracia, lo que estaba en auge era el asalto a transporte blindados, a transporte de caudales, hechos sangrientos, hechos por organizaciones armadas y con una gran repercusión a nivel policial y político, pero eran hechos aislados, violentos, pero aislados. Luego, en la década de los 90, el auge era el robo express a las cajas de los bancos. Los bancos tenían un layout, una vista al público, cuyo acceso a las cajas era muy fácil. El Banco Central dispuso poner un vidrio desde el techo hasta la base de las cajas para evitar el salto y obtener el dinero. Y además tenían más efectivo que ahora, por ejemplo, en las cajas, ¿no es cierto? Sí, porque además los medios de seguridad implementados llevaron a que cada cajero tenga un cofre con temporizador retardado. Cada vez que se obtenía dentro de la caja una determinada suma de dinero, ese dinero debía ser metido en un buzón a ese dispositivo para evitar que ante el robo express el delincuente tuviera a mano una determinada cantidad de dinero. Eso fue desalentando esa modalidad. Y el delito va migrando. Cuando va migrando, va migrando hacia aquellos delitos que tienen resultados positivos por cantidad y por certeza en el funcionamiento del ARDIT. Y hoy estamos ante la frecuente, lo que se denomina salidera bancaria. ¿Tenés estadísticas de cuántos casos hemos tenido? ¿Es cierto esta percepción que hay popular de que cada vez son más? La salidera bancaria, como el robo a caudales, como el robo express, nunca pierden vigencia. Lo que pierden es volumen. Es decir, van de un lado hacia otro dependiendo de la debilidad que ofrezca la presunta víctima. Pero, ¿qué sucede? Salidera bancaria hay denunciadas 5.200 por año. Más otras que no deben ser denunciadas, porque no todos los delitos de salidera bancaria son delentes. Es un promedio de año, decís. Promedio de año, promedio de año. Salidera bancaria, en los últimos 10 años, es una modalidad que los bancos están teniendo conocimiento de denuncias de clientes, me salí del banco, me robaron, con el afán de que a lo mejor por el monto de dinero el damnificado prefería no hacer la denuncia para evitar trámites judiciales, trámites policiales, etcétera, etcétera. El gerente percibía la denuncia y trabajaba con su gerencia de seguridad dentro de la entidad para ver de qué manera se podían implementar algunas medidas para evitar que esto se repitiera en esa sucursal. Pero, ¿qué sucede? 5.200 delitos denunciados a año requerirían una medida un poco más eficiente. Y esta medida más eficiente debe provenir del Estado. No puede provenir de parte de los bancos, porque los bancos no son agentes de seguridad. Los bancos están preocupados por su negocio, fundamentalmente, y por otro lado, por custodiar el dinero depositado en el banco, no aquel que se lleva el cliente a la calle. Tanto es así que la modalidad de salidera bancaria tiene origen dentro de la entidad, pero tiene una consumación fuera de la entidad y a veces a muchos kilómetros de distancia del lugar donde se retiró el dinero. Sí, sí, en los casos donde lo persiguen y ya... Exactamente. Tanto es así que, en su momento, también, cuando había hechos dentro del área de 24 horas, en el área donde están los cajeros automáticos y el horario fuera del horario de atención bancaria, estos hechos se cuestionaban jurídicamente si eran responsabilidad del banco o eran responsabilidad de quién debía vigilar la vía pública. Es un límite muy voluble, ¿no? Raúl, puntualmente, en el caso este que yo mencionaba, que es el más revulsivo, el de La Plata, comentábamos fuera de micrófono, fuera de cámara, que la imputación de las familias fue hacia el empleado bancario, el que atendía la caja. Y yo te decía, desconociendo el tema, porque lo conozco por la trascendencia que tuvo y por la trascendencia trágica que aún tiene. Producía rir esto de que la hayan citado otro día a una determinadora para pagarle. ¿Esto es usual? ¿Y qué conoces del dato? ¿Es usual que haya empleados infieles que estén participando del delito? ¿O es también una percepción errada? Es una percepción recurrente. La víctima a quien primero apunta es al que tiene visible delante de sí y a que por la historia que puede recordar del hecho puntual, el que está visible y el que está de alguna manera en estado de shock recordando determinadas cosas puede pensar de que es esa la persona que dio origen al delito. De estos 5.200 hechos denunciados por salidera bancaria, que te quiero aclarar que denominamos salidera bancaria, pero no todas las salideras son bancarias. Hay salideras en escribanías, hay salideras en casas de cambio, hay salideras en mesas de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Se le demanda a los bancos determinadas medidas cuando esas mismas medidas por el hecho de salidera en sí deberían ser reclamadas a las escribanías, a las casas de cambio, etcétera, etcétera. Pero si vamos exclusivamente al hecho de salidera bancaria, en el caso puntual que estamos hablando de este hecho trágico, que hay que analizar de alguna manera aquellos que somos profesionales para analizar el hecho en sí, debemos desconectarnos de la parte afectiva. El hecho es trágico, el hecho prácticamente para la gente que lo sufrió va a ser inolvidable y va a ser muy traumático. Muy traumático. Pero en principio lo que tendríamos que pensar en este hecho puntual es ¿por qué la necesidad de una persona de ir a retirar 20.000 dólares en efectivo de una entidad? Primero, se supone que era para comprar una propiedad. Porque hay servicios bancarios que no se necesita retirar el dinero por 20.000 dólares. Bueno, ahí hay muchas causas me parece. Sin duda. Pero te voy a pedir que vamos a la pausa porque tenemos que ir a una pausa. Podría citarte la causa económica, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto. Bancarizaría mucho más mi dinero si no me cobraran un impuesto. Esto es multidisciplinario, Javier. Esto es multidisciplinario. Por cada movimiento que hago. Tenés que hacerlo socialmente, económicamente, políticamente. Esto es concurrente. Todos los aspectos son concurrentes. En la próxima entrada vamos a hablar sobre estas propuestas que se están empezando a ver. Estos de hacer zonas de privacidad frente a las cajas. La otra de inhibidores de llamadas de celulares. Para ver qué tan eficaces pueden ser. Y también vamos con esta guía práctica de los consejitos que puedas aportarle al televidente. Pero eso en el próximo bloque. Gracias. 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 Gracias.